Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patria. Arriba y arriba, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Un saludo muy cordial a toda la familia de Comunistra Baby. La verdad es que hoy estamos muy, muy, muy contentos porque vamos a tener un episodio muy importante y muy interesante. Que es cómo potencializar todo lo que son nuestras semillas leguminosas y también nuestros frutos secos. ¿Sale? Es una forma en que ustedes van a poder nutrirse más rápido y su cuerpo lo va a asimilar mejor. Y uno de los beneficios es que tiene una muy, muy buena digestión. El tener buena digestión te va a ayudar a muchos aspectos de tu vida. De hecho se dice que muchas de las enfermedades que tenemos es provocada por las malas digestiones que tenemos. Desde los dientes hasta enfermedades crónicas que se pueden formar por no tener una buena digestión. Así que ya acuérdense que para la baja de peso es muy importante que tengamos una digestión. Y eso produce también en nosotros un muy, muy buen humor. ¿Sí? Las semillas por lo general están en un estado como de reposo. ¿Sí? Que es un estado que está inactivo y que lo que produce es que tiene unos inhibidores. ¿Sí? Unos inhibidores que hacen que tu cuerpo te digo que no pueda retener más lo que son los nutrientes. ¿Sí? Que ese es el tamaño normal. De hecho todos compramos nuestras semillas, leguminosas y frutos secos. Pues secos. Ahora sí que secos. ¿Sí? Pero recuerden que inclusive aún en la comida cuando comemos crudo y vegano es mucho mejor para nosotros. ¿Sí? Entonces hoy les voy a dar la diferencia y lo único que se debe hacer es súper, súper fácil. Todos estos tipos de tres cosas que vamos a activar solamente se ponen de 8 a 12 horas con agua. El agua es muy importante. No se reserva. La tienes que tirar porque ahí es donde tiene, le decía yo, lo que es este, el inhibidor. ¿Sabes? Miren, por ejemplo, estos son dátiles. Fíjense la diferencia, o sea, de tamaño es muchísimo. Obviamente este es mucho más suavecito. Este es más. ¡Mamá! 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 O sea, es mejor para ustedes. ¿Sale? Entonces, esta es una manera también que les va a beneficiar mucho más. ¿Sí? Entonces recuerden que la función de la comida es esa, nutrición. ¿Sale? Entonces hay que enseñarnos a potencializar todos los alimentos para nuestro mejor provecho. ¿Sale? Y en eso, otra cosa, yo quiero invitarles a nuestra nueva sección. Recuerden que tenemos una nueva sección en la cual ustedes van a ser, este, los que le pongan el nombre a esa sección. Nosotros vamos a salir y vamos a poder ir a su lugar, a su lugar preferido, ya sea gimnasios, restaurantes, un chistema de trabajo. ¿Sale? Y también vamos a leer nuestro proverbio del día de hoy. ¿Sale? El proverbio del día de hoy es, proverbio 19, 13. Dice, un hijo necio hace sufrir a su padre. ¿Cómo gotera constante es la mujer pentonciera? ¿Sí? Yo creo que, bueno, una vez me tocó ir a Veracruz, en Veracruz hay una cárcel, una habitación en donde ponían a las personas que se portaban más mal, la ponían y la tenían amarrada. ¿Dónde había una gotera? Y tú dices, bueno, pues no parece gran cosa una gotera, pero dicen que al tiempo las personas se podían volver a estar locas, ¿sí? Porque era algo constante, constante, constante. Entonces, cuando una mujer es como problemática, de todo quiere enojarse con su esposo, de todo quiere tener problemas con él, lo único que va a pasar es que es como una gotera. Yo creo que ninguna queremos hacer eso, ¿sale? Entonces, pues bueno, este es nuestro proverbio del día de hoy. Este es nuestro episodio del día de hoy. Recuerden que vienen nuevas, nueva temporada donde tenemos muchísimos cambios. Entre ellas vamos a hacer una cocina integral con materiales reciclados. Les va a encantar, yo estoy segura. Y la verdad es que el chiste es que empecemos a analizar, recuerdo, para que comemos. ¿Sabes? Nos vemos nosotros realmente, realmente comemos para vivir o vivimos para comer. ¿Sale? ¿Lo you? ¿Sale? 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 Gracias por ver el video.